Todos siempre andamos buscando alguien que nos diga de qué manera hacer los mejores ejercicios, de qué manera debemos alimentarnos, los personal trainers que hoy en día son importantes para la vida de todos nosotros, hoy tenemos una y además es hermosísima, además es talentosa y además es puertorriqueña, todo ese además que digo yo es porque es un talento nuestro, latinoamericano, Idaliz Velázquez, hola. Un placer. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, nos interesó conocer la historia tuya porque llevas siendo cuántos años personal trainer tú. Personal trainer con mi compañía, cuatro años. Cuatro años. Pero toda mi vida en el mundo de deportes y del fitness. ¿En qué comenzaste? ¿Qué deporte comenzaste a hacer tú? De pequeña, sí, a la pista y campo. A pista y campo, atleta. Aleta toda la vida. Y el tema de ser un personal trainer ahora con las redes sociales, me imagino que eso fue, vamos a aprovechar este momento. Sí, claro, las redes sociales ayudan mucho para llevar ese mensaje de entrenamiento, rutinas fáciles que uno puede hacer en el hogar y enviar el mensaje de hábitos que sean positivos pero sustentables. Ahí estamos viendo las imágenes de tu página donde pues ahí nos tienes todo tipo de recomendaciones de qué hacer y además de qué manera hacerlo rápido y fácil. Sí, esa página es, tengo un partnership con la revista Anglosajana Women's Health y a través de ellos me eligieron a mí como una latina para crear el programa All in 18, todo en 18, que es un programa bilingüe. All in 18 y los 18 son minutos. 18 minutos, programas, rutinas súper efectivas y rápidas para que las mujeres puedan hacer de su hogar. Y la pregunta lógica es por qué 18 minutos, por lo que puedan hacer 15, 13, 12, 18. Bueno, en 15 minutos yo pienso que es un poquito difícil especialmente no incluir, hay que incluir un calentamiento y un enfriamiento. Claro. Ahora en 18 minutos yo era una manera de, no solamente tener una rutina súper quemagrasa y que te deje casi muerto en 18 minutos, es muy intensa, pero pude incluir un calentamiento y un enfriamiento, o sea, todo lo incluye en esos 18 minutos. El ejercicio más, para ti, aburrido de hacer, porque es que no me digas que debe haber un ejercicio para usted, los trainers que tienen que hacer. Todo el mundo siempre tiene un ejercicio, yo pienso que los ejercicios que menos le gustan son los que no somos muy buenos en ello. ¿Las piernas de pronto? Las piernas, a mí me encanta trabajar las piernas, a mí me encanta trabajar las piernas. Personalmente, a mí no me gusta correr larga distancia, lo detesto. No corre larga distancia. No corre larga distancia. Entonces, mucho aeróbico. Mucho aeróbico, me gustan los ejercicios, como este programa, rutinas rápidas, que puede hacer, yo soy madre de dos niñas. ¿Mamá? Sí, tomé. ¿No puede ser? ¿Dos niñas? ¿De cuántos años? Tener 10 años y 6. 10 años y 6. No, y uno con esta barriga cervecera, qué vergüenza. Me gustan así las rutinas de alta intensidad, que convienen ejercicios de resistencia para trabajar el cuerpo, quemar la grasa y más que nada que no tenga que pasar mucho tiempo. Claro, que eso, pero ahora yo te decía más temprano, los 18 minutos es todos los días o habrá uno que otro. Hay un siempre y hay que descansar el cuerpo, un día de descanso, las rutinas tienes la opción de combinarlas y en menos de 36 minutos igual, que tiene una manera de... Y Dalis, cada entrenador personal tiene sus tips o sus secretos, uno se quiere hidratar más, hidratarse durante el ejercicio, tanto, ¿cuáles son los básicos para ti que no deben faltar en una rutina? Bueno, la hidratación es súper importante, hidratarse, más la alimentación, la nutrición, el ejercicio solamente es parte para fortalecer el cuerpo, crear esa masa muscular que te ayuda, que te crea ese tejido activo que te ayuda a quemar la grasa y te fortalece todos tus huesos, pero la hidratación y la alimentación, comer lo más natural posible y cuando... El tema de nutrición es un poquito delicado porque las personas piensan, ay no puedo comer o hay que estar contando calorías, no, yo como de todo, pero me centro más en alimentos súper naturales, altos en calorías, de a mí, altos en nutrientes, bajos en calorías, como muchos vegetales, muchos súper alimentos y igual me disfruto mi hamburguesa de vez en cuando y mis dulcecitos. Si hacemos un listado así rapidito, ¿tú qué desayunas por ejemplo? Ah, yo me encantan los huevos, yo como mucho huevo, le pongo vegetales, el aguacate. Aguacate, me han hablado mucho del aguacate últimamente. Te encanta las grasas más grasitas, te sacían y te ayudan a la misma vez a balancear tu hormona, especialmente a las mujeres. ¿Almuerzo? El almuerzo, pescado o pollo con brucetas, brucetas y o una a la mitad de una papita de esas sweet potatoes. ¿Y la noche lo menos que uno pueda, menos calorías? Depende, a veces mis cenas son las más grandes porque yo me entreno en las tardes, yo entreno en las tardes y luego me recupero y como. Pero obviamente eso es para los que entrenan y hacen mucho ejercicio y que dan mucha caloría. Y el snack, que le da uno el antojo en el momento, esas barras. Ah, me gustan las nueces, me encantan las nueces, como mi protein bars de vez en cuando, pero siempre hay que estar mirando los labels, que no tengan tanta azúcar y que los ingredientes sean los más naturales. ¿Y el pecado cuándo viene? ¿En el fin de semana? Depende, depende. Yo pienso que no nos podemos vivir restringir, el estilo de vida saludable no debe ser algo que tú seas un esclavo, sino que te ayude a tener tu mejor vida y por lo tanto parte de vivir es disfrutar los alimentos que a uno le gusta en moderación. Miren, ahorita en el próximo segmento para que estén pendientes y alguien nos va a dar unas recomendaciones y ahorita Marielita ya la vamos a poner también a hacer ejercicio porque la veo ahí un poco como relajada, entonces vamos a poner activa a Marielita para que ustedes estén pendientes porque te quedas con nosotros, te queremos presentar, ya habías visto a nuestro mago Alexander Blade, que lo vamos a invitar en este momento, Alex, ya te estábamos contando que, bueno, la magia importantísima, adelante Alexander. Gracias. Hola. ¿Y hoy qué nos vas a hacer ahorita de magia? Mira, muy fácil, fácil, sencillo y rápido. Son cucharas, ¿sí? Revísalas. ¿Tiene algo raro las cucharas? Sí, está sucia. Me está sucia. Bueno, ok. Garbanzo. Ok, ok, tiene garbanzo. Mira, quédate con esa porque esta que está aquí la voy a tomar así a punta de dedo, solamente voy a apretar un poquito y voy a decir, uno, dos, tres. Quiero que presten atención porque la cuchara se dobla sola y es sólida. Puedes tomarla en la mano, mirarla y comprobarla, es sólida. Ahora, ¿cómo se logra hacer eso? Mira, es como tomar la cuchara aquí y decirle que se vaya, puede irse o puede volver. Pero lo más difícil no es esto, mira, lo más difícil es tomar la cuchara en la mano y hacer esto. Que la cámara la tome bien de cerca. ¿Te está moviendo? ¿Cómo? ¿La estás enderezando? Porque que la cuchara se doble sola ya es magia, es magia de verdad. ¡Bravo! Ahora, no te invitaría a mi casa porque ya sé que vas a desaparecer. Destructor de cucharas. Bueno, ¿qué más? ¿Quieres ver algo más? Ok, mira, si quieres ver algo más voy a hacer lo siguiente. Quiero que la cámara tome aquí bien cerquita al plano un paquete de cartas, pero si yo me concentro, soplo y digo uno, dos, tres, de uno puedo hacer dos. Ahora, que de dos paquetes de cartas. ¿Vas a hacer cuatro? No, no voy a hacer cuatro, pero mira, de un paquete que haga dos pequeños es magia. Ahora, que yo abra el primer paquete, fíjate bien, saque su contenido y lo coloque de este lado. Y que abra el segundo paquete, saque su contenido y lo ponga de este lado. Quiero que vean que es un paquete de cartas cortado a la mitad. A la mitad, eso estoy viendo. Ahora, fíjate bien, es importante que se concentren bien porque son todas cartas diferentes. Y lo más difícil de todo es que van a elegir con el dedo una carta cualquiera. ¿Cuál es tu dedo más cómico? A ver, Idalis, tú. Idalis, tu dedo más cómico, ¿cuál es? Levanta la mano, mueve los dedos. El único que no se mueve es el gordo, quiere decir que tu dedo más cómico es el gordo. Vamos a hacer una cosa, fíjate bien, coloca el dedo gordo arriba de una carta cualquiera. No, tómala, solamente márcala. Pon el dedo, no lo quites, por favor. Es importante que no lo quites para que todos vean que es la carta que tú quisiste elegir, ¿cierto o falso? Cierto. Toma la carta, mírala y no la muestres a ningún lugar, todavía ni a cámara. No, ya. Gato, mira de tu parte. A ver. Fíjate bien. Mi dedo, ¿tú quieres? El dedo más cómico. Bueno, de la mano, ahí va. Ok, el dedo más cómico es el pequeño porque fue el que menos moviste. Pero fíjate bien, voy a hacer una cosa, coloca tu dedo pequeño arriba de una carta cualquiera, la que quieras. ¿Quieres cambiar? No. Perfecto, deja el dedo ahí, no lo vayas a quitar. Así me decían ayer. Por favor, así te decían ayer. Estaba firmando. Toma el dedo, por favor. Digo, toma la carta, escóndela ahí y viene la parte difícil. Tengo una copa vacía y un paquetico de azúcar, fíjate bien, dietética. Copa, azúcar, carta. Copa, azúcar, carta. Es una mezcolanza, pero presten atención, mira. ¿Y es dietética de azúcar? Dietética, es dietética. Pero fíjate bien, lo importante no es que sea dietética, es que de 54 cartas se eligieron dos pedacitos. Sí. ¿Cierto o falso? Y si yo cubro la copa y le digo que me diga qué carta tienen ustedes en la mano, presten atención. Porque si la cámara toma la copa en un close-up, me dice que la carta que ustedes tienen en la mano es un 9 de tréboles. No digan nada todavía, nada todavía. 9 de tréboles. Ahora, que tú tengas aquí la copa, por favor, tenla aquí. Dame el pedacito de carta. Dame el otro pedacito de carta. Y que yo una los pedazos de cartas, de dos pedazos diferentes, y le dé vuelta. Y ahora sea un 9 de tréboles, señoras y señores, con la magia. No, eso sí, esto es lo máximo. O algo ha pasado acá, pero con magia de verdad. Increíblemente, así funciona la ilusión, ¿no? Oye, ¿tú haces ejercicio? Sí, claro. ¿Qué haces de ejercicio? Yo desde los 7 hasta los 22 años hice karate, soy cinta negra a segundo edad. Ah, no, no contigo no. Hace una época en que ya dejé el ejercicio porque me dediqué a hacer otras cosas y me pesó. A beber. Y me pesó porque he aumentado unas 10 libras después de entonces, pero... No, te pregunto, Alexander, porque primero que todo, mis respetos porque eso sí. Gracias. Excelente, estoy súper impresionado. Los invitamos para que no se van a desconectar porque al regresar, Idali nos va a enseñar, no en los 18 minutos, que es su rutina, pero los ejercicios básicos que ustedes necesitan a esta hora en casita para estar bien y para que nosotros nos sintamos mejor. Así que regresamos con más y también la magia de Alexander Blade aquí en Homo Sapiens TV. No se vayan. ¡Gracias!